Música Yo empecé con 14 años aquí en el Guadalupe, bueno, con 14 años no, más pronto, más pronto porque me acuerdo que con don Joaquín Repollas subíamos a Escolapios y a Las Anas los colchones para que durmieran los pilotos, con que fíjate, de ahí ya empezamos pues claro, ya te empiezan a gustar un poco más y me metí con Pepe, con Pepe Oyes y ya con Pepe pues a montar guardarraíles con mi buen amigo José Moles Como cualquiera que ha dicho en lo que le gustan los motores pues desde pequeño ya vas con tus padres, vas a ver las carreras, vas los sábados a buses, ves coches, ves gasolina, ves ruedas, ves pilotos y dices este mundo, este mundo, ¿qué será este mundo? claro, porque eres pequeño y no lo vas conociendo y poco a poco vas creciendo, te vas metiendo en un mundillo de carreras, te vas en un mundillo de compañeros, de amigos, de amistades y así empecemos a montar como todo el crío alcalinizano pues a poner tornillos, a hacer agujeros, a poner cuatro vallas, a ayudar a los mayores que recuerde sobre unos 13, 14 años, nos verábamos, pues salíamos toda la tarde con los chavales ahí a jugar y bajando ya hacia el puente estaba la gasolina que trabajaba Pepe y nos cogió a tres o cuatro y nos decía, ¿qué chicos? ¿Os apetece trabajar para las carreras? pues ¿por qué no? probamos y todas tardes íbamos pues a repasar tornillos mis padres siempre han vivido en la curva del embudo y yo pues desde pequeño pues mi afición por ver los coches y el mundo del motor como cualquier aficionado de Alcañiz pues fue lo que me llevó a que me gustaran los coches y a que me gustara el mundo del motor y implicarme en esto del mundo del motor que veía los coches correr con 10 o 11 años y a las 14 al doctor Repoller pues le pedí que me metiese en el puesto de control me pude colar y porque me colé y de ahí ya pues me pasé en el 77 a la junta directiva y de ahí pues ya no salí de la junta en el 86 pero he seguido apoyando igual que el peor y ahora la motorland pues he seguido apoyando al automóvil crucircuito Guadalupe mi afición empezó cuando se empezó a montar ruedas que se montaban en volcase yo era un criajo y iba a ayudar a un tío que trabajaba en volcase a preparar ruedas y de ahí pues vino toda la afición pues desde que era chico me gustaban los coches pero estuve bastantes años en uno de los puestos de control y realmente con las carreras en Alcañiz empecé siendo miembro de una junta en el 13 premio éramos una cuadrilla de amigos o sea entonces aquello el Guadalupe se montaba con una cuadrilla de amigos era no sé cómo decirte mira se me pone la carne gallina porque es que pues eso es no sé no tengo palabras para definirlo que teníamos muchas ganas de empezar a montar siempre montábamos un mes antes claro con todas las inconveniencias de montaje de cierres de vados de casas de gente de la avenida de la vuelta a los puentes gracias a dios que no teníamos tanta viviendas dentro del circuito porque la vuelta a los puentes estaba casi vacía en la margen lado derecho de carrera va y entonces luego empezamos el fin de semana con muchas ganas muchas ganas e incluso el lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo trabajamos para montar todo el circuito era especial porque parabas a las 7 de la tarde ibas tomas un bocadillo ya empezaba el montaje empezábamos por la vuelta a los puentes hasta las 6 y las 7 y las 8 de la mañana recuerdo un año que estaban saliendo los primeros coches y aún no estábamos terminando de montar las vallas pero yo creo que para mí es a la noche especial de las carreras el último día de no llegar a lo mejor que te pensabas que no ibas a terminar el trabajo que la gente estaba completamente agotada y veías a la gente bueno ya caída por los suelos y los los veías que se iban a casa que se cambiaban para ir a los puestos porque todo el mundo que montaba vallas luego iba a los puestos y más que anécdota no sé más que anécdota es el sentir de ese momento que la gente los veías que estaban completamente agotados y sin embargo iban a hacer su trabajo que todavía continuaba su trabajo porque quedaba todo el fin de semana todavía para para trabajar la salida en sí y la terminación cuando se daba el último banderazo de meta que era la satisfacción de que había salido todo bien y la miedo pues era era primordial y bajaba hasta bajabas colaborabas y luego pues lo que conlleva los ratos de tensión que había problemas pues pues a correr todo y al que no corría pues lo empujábamos y tenía que correr y el que no corría pues de una manera u otra tenía que hacer algo y pues bueno le venía un golpe o algo y había que colaborar escobar pero todos a una no decía falta prácticamente llamar a nadie el que un año no tenías que llamar mucho al año que viene es que se cansaba y no venía un poquito nos tocaba el trabajar después de cumplir la jornada laboral correspondiente hasta en la hora nocturna que nos cansábamos y nos íbamos a dormir los sonidos de pegarle mallazos a los guardarregles que no nos entraban por ejemplo aquí en la avenida pegarle un mallazo aún a un piquete irse la luz de toda la avenida fastidiamos el cable no eso también que luego pues sobre todo por la noche la gente la gente iba ponían las pacas porque yo llega a poner pacas de paja también con la cuadrilla que íbamos en las farolas ponía dos pacas de paja fíjate la seguridad y los coches que pasaban no ponía las pacas de paja en el trillero y al día siguiente no estaban porque esa misma noche de las habían deshecho las ponías en el embudo y ya podías ir otra vez a por pacas de paja porque desaparecían este esto mira esto está en el puesto de control donde está la señal del paso cebla donde tenemos ahí en el espejo yo tengo una foto que estaba en el galeta y me hice una foto en el espejo arriba y salgo en el espejo salgo yo es subir la galeta y ver todo toda la salida toda la salida todos los coches todo ese olor a gasolina y rueda y embrague venirte al embudo todos rectos eso es eso es súper emocionante vale eso este se pone la carne de gallina y tendré 80 años y yo vivo y lo seguiré recordando tal tal como era era es que era era espectacular el ruido de los motores de la gasolina y el mayo el mayo montando las vallas y pim pam y el ruido de mayo el chilear las ruedas y golpear el guardarraíles el sonido del público ojo 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 es que son sonidos que se meten todos dentro y definirlos también es muy difícil pues los tubos de escape de los vehículos una maravilla y la olor a gasolina la segunda maravilla más que sonido yo creo que es amistad vale la amistad que se ha forjado durante estos años con el circuito que todavía perdura todavía perdura en todos los en todos los ámbitos no se vas por ahí te encuentras alguien del circuito que ha estado contigo toda la vida y eso y te das cuenta que son amigos que no tienen nada que ver porque las edades son muy diversas y sin embargo sin embargo esa amistad que ha quedado del circuito yo creo que es lo más importante de todo